La Comunidad Internacional y los Colombianos Le pedimos al señor Presidente de la República facilitar el camino jurídico y político para que el movimiento de autodefensas campesinas pueda tener por la vía extraordinaria acceso a dos curules en la Cámara de Representantes. Las autodefensas no desaparecerán del país las autodefensas se transformarán en un gran movimiento cuyo único propósito es velar por la paz y la reconciliación de los colombianos. Estuvimos al frente del Estado Mayor Completamos así hasta la fecha 13.041 miembros de las autodefensas desmovilizados dentro del proceso de paz adelantado por el Gobierno Nacional y este grupo armado ilegal. Bienvenido a la civilidad Bienvenido a la civilidad Bienvenido a la civilidad Bienvenido a la civilidad Países como México, como los países centroamericanos, como Corea, Irlanda, Estados Unidos, vienen sumándose al apoyo y a la necesidad de dar asistencia a los esfuerzos que realizan las autoridades colombianas y los miembros de las autodefensas para dar los primeros pasos de un proceso de paz largamente discutido, largamente controvertido, pero que está dando a juicio nuestro frutos importantes. Volvamos a la formación, por favor, volvamos a la formación.